Secretito clave para hacer los bizcotis ¿Por qué? Y que no se manchen, porque el chocolate cuando genera fricción en el amasado suele manchar la masa Bien Entonces, la porción, si elegís ponerle chocolate empezás la receta y lo llevas un ratito a cobertura En este caso eran... Chip o chocolate cobertura en cáleta o monedita Mantalo un toquecito al freezer Si no bloque, picadito, pero mandalo al freezer Bien, Luchito Si no te va a quedar la masa tenida de marrón y no va a quedar linda ¿Vamos a la masa? ¿Puedo pedir un cafecito? Pensé que estabas tomando un cafecito No, no, no No, cafecito, Juan Cafecito Cafecito Esto es moscato, un vasito de moscato Harina 280 gramos que volvemos a los chicos Puede ser harina integral Puede ser harina de salvado Puede ser harina con un 20% de reemplazo de cacao Puede ser harina con un 20-30% de reemplazo por un fruto seco molido Como harina de maní Como harina de alguna harina de alguna leguminosa O, por qué no, de almendra El biscotti es amplio El biscotti es muy versátil Es muy versátil Y es una masa, te diría que casi neutra en donde la podemos perfilar para cualquier lado Yo te voy a enseñar una masa ideal y un producto ideal para el cafecito, para la hora del postre, para la hora de un queso y dulce Pero si lo quiero implementar, un whiskycito a los amantes del whisky Sí, sí, a full, a full Pero es cierto que si yo lo quiero incluir a este biscotti O cantucci O cantucci En una, en una, en un, dentro de un ámbito o un servicio de cocina salada Como por ejemplo una tabla de quesos Iría perfecto con esta cantidad de azúcar Pero es una receta que permite poder trabajar Con la menor cantidad de azúcar y mucha gente que es diabética Me dice Lucho, ¿cómo puedo hacer esta receta que soy diabético? Bueno, podés hasta obviar el azúcar en esta receta Tranquilamente Tranquilamente, pero por supuesto que el azúcar en esta receta va a dar crocantez Toda esa textura muy crujiente y por supuesto endulzar Totalmente 2.80 entonces de harina y 170 de azúcar A esto le vamos a incorporar 2 gramos de sal, ¿sí? Sí Que es la parte de atrás de una cuchara 2 gramos de polvo de hornear Es una buena receta también para aquellos que arrancan para pastelería Y emprendedores también que quieren empezar a salir a laboral Y te voy a decir dónde lo podés almacenar, cómo Para que salgan bien y que los tengas en stock y que no envejezcan 2 gramos también de bicarbonato de sodio ¿Tenés todos los secretos para no envejecer? No, nosotros sabés dónde nos tendríamos que meter, ¿no? Sabés dónde nos tendríamos que meter nosotros, ¿no? Lo tendríamos que enfilmar y meter en el freezer también Vamos a mezclar Que de esta manera logramos que todos estos agentes leudantes químicos actúen No pueden reemplazar estos agentes leudantes químicos por harina leudante No pueden Porque la harina leudante en este caso Va a ser que expanda demasiado Y después no lo pueda cortar y se desgrana en todos Así que vamos con harina común ¿Cuántos huevos? 2 huevos 2 huevitos 2 huevitos Hola Ine Ine Bombona ¿Cómo le va? Que es mi ángel guardián hoy Le vamos a incorporar Esencia Le vamos a poner junto con los huevos una gotita de esencia de vainilla Ojo con la cantidad de esencias porque si nos pasamos vamos a aportar demasiado dulzor Las esencias son muy concentradas y cuando nos pasamos de cantidades aparecen notas tal vez alcohólicas Y demasiado invasivas que terminan siendo una molestia en la nariz Le voy a incorporar un poquito de amaretto ¡Amaretto! O esencia de almendras Le puedo poner una gotita de esencia de almendras y un chorrito de amaretto iría muy bien también Ojo con las cantidades Vamos a romper el ligue de los huevos Ya tenemos los aromas Si estaría haciendo una masa de cacao Porque reemplacé el 20% de harina en cacao amargo Podríamos estar en este momento rallándole una naranja Que un biscotti de chocolate y naranja ¡Opa! Quedaría muy bien Biscotti hoy lunes arranca el otoño Me gusta esta receta de lunes porque es un dulce que no te complica tanto la vida Si te van a hacer algo dulce pero viste que el lunes es fiaquita Si radica cierta complejidad un poquito más de atención en el tema de la doble cocción Doble cocción y sabes que dato clave para tener éxito en esta receta es la hidratación de la masa Yo le puse dos huevos tamaño de huevo sobre todo en nuestra provincia varían de 55 gramos a 90 Entonces no hay un régimen Siempre que hablamos de unidad de huevo hablamos de un promedio de 55 gramos Pero vamos a rectificar No te caigas Juan Vamos a rectificar con un chorrito de agua Que depende de qué De la hidroscoposidad de la harina Que tiene que ver con cuán fresca está la molienda de la harina de trigo Que una harina muy muy fresca te va a pedir un poquito más de agua Uy te casi me mató ¿no? Si pero hay cosas que no mueren Juan Hay cosas que no mueran Sierva mala Sierva mala Juan Ya no me asusto Nosotros no vamos a morir Juan Siento como que se me movió el piso Te enredaste Me enredes Ay, ay, ay Me enredé Mirá, vos sabés que cuando hacemos masas que tienen alto contenido en azúcar Siempre decimos, che, ¿cómo es el proceso para que no se encuentre la granulometría? Es decir, estos granitos de azúcar sin disolver En esta masa no buscamos disolver estos granos de azúcar Claro Se van a terminar de disolver ¿dónde? En horno ¿Y qué va a generar esa disolución del azúcar? Va a explotar Y eso va a hacer que quede esa textura clásica del biscotti Que queda como burbujeada la masa Muy crujiente pero con cierto burbujeo Además es por los leudantes químicos y por la explosión de estos cristales de azúcar Que suceden dentro del horno Para los 280 gramos Y se los cuento porque dices, che, toco la masa y siento grumitos de azúcar Es tradicional de esta masa No, exactamente Es tradicional de esta masa No preocupares No, no preocupares Escuchame esto, mirá Apenas termino de integrar todos los ingredientes Integraste entonces Solo integré Ah, ¿tengo que amasar mucho? Nada, mirá lo que es esto Voy a aplastar la masa y le voy a incorporar 400 gramos de inclusión Antes de la inclusión Siempre inclusión Mucha gente está prendida viendo cocineros a TV Pública Así es Que está ahí con el lapicera No, no, no Con el borratinta Decime los ingredientes de la masa En la última historia de mis redes sociales ya está subida Luciano García Pantelero Pero qué rápido, che Que lo tiró Que lo tiró Pero si no usás Instagram, anotá Harina, 280 gramos, harina 4.0 2 gramos de polvo de hornear, 2 gramos de bicarbonato de sodio y 2 gramos de sal A esto le vamos a incorporar 170 gramos de azúcar común Le pusimos 2 huevos y rectificamos Y aromatizamos según necesidad Una gotita de esencia de vainilla, una gotita de amaretto, una gotita de esencia de almendras Podés sobiar cualquier esencia, podés rayarle algún cítrico Y le puse agua hasta lograr esta masa Miren, una masa La puedo tocar, amigo Sí, claro, pegajosa Pegajosa Perdón, el amaretto es el licor, ¿no? Sí, almendra, voy a decir, che, le incorporo a la almendra, me empieza a complicar la historia porque le estás poniendo mucha fruta Sí, para 280 gramos de harina estamos usando 400 gramos de inclusión Muchísima fruta, ¿por qué? Porque la idea del biscotti es cortar una lámina donde encuentre mucha fruta Y esa fruta la podés reemplazar en cantidad y en variedad según tu gusto y según bolsillo O sea que, ah, no, está cara, no importa, ponele menos Ponele menos Ponele menos, ponele solo maní Ponele maní Y rayadura de naranja Ponele solo pedacitos de chocolate Trabaja a gusto, ¿sí? Cuando le incorporé la almendra, mirá, con muy poca harina, ¿eh? La necesaria para que no se me peguen las manos Cuando incorporé la almendra, vamos con el otro fruto seco ¿Cuál? Maní Vamos con el maní Gran producción de maní en Argentina Córdoba Córdoba, Hernando Principales General Cabrera Productales mundiales, ¿eh? Mundiales de maní Totalmente Los frutos secos, ¿cómo van? ¿Van tostados o no van tostados? Tradicionalmente yo no los tuesto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque después voy a tostar el biscotti Y en el proceso que tueste el biscotti va a ser el proceso en donde también se va a tostar la fruta Así que no busques tostar la fruta antes Porque después va a llevar media hora de tueste Que te va a, puede aparecer una nota amarga a los frutos Así que sin tostar va bien Bien Mirá, termino de incorporar el maní Suena a Rafaela, ¿eh? Suena a Rafaela Si habrá bailado Rafaela a usted Ay, ay, ay Si ahora, si habremos hecho trencito con Rafaela, ¿no? Igual si hay registro no me van a reconocer, ¿eh? No me van a reconocer en ese registro ¿Cómo eras vos? ¿Cómo eras? No, 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 no Mi cafecito No, no Te quiero ¿Qué pasó? Le traje un cafecito a Juani Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Arroba Esto es muy rico Sí, sí, sabemos que es muy rico Está muy rico Desde las 12 que estoy con él Mirá, que después no va a haber para repartir, ¿eh? No, no, no Después se nos queja de alguna vez No, no, no Mirá, Juancho Nueces, nueces Quebradas, enteras Y ahora si te pido los, ¿te acordás los chips de chocolate que llevaste al frío? Así comenzó todo Así comenzó todo No voy al freezer Vamos, vamos al freezer Vamos al freezer Viste que es el último, la última inclusión que le incorporé a la masa, ¿eh? La última ¿Por qué la última? Porque los chips o el chocolate en monedas o cales mancha Entonces siempre es conveniente que sea lo último que vamos a incorporar, ¿sí? Ahí vamos con el chocolate, mirá Qué grosa fue Rafaela Carrano Uy, una adelantada Qué grosa, cómo es la más Una adelantada, ¿eh? O no Una adelantada Una adelantada, totalmente Una adelantada Una visionara La verdad que una Grosa Grosa total, Rafaela Mirá esto, mirá 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 esto Empezá Acá no me desespero Acá no me voy corriendo Acá no hay que irse nunca a ningún lado, Juan Hay que quedarse Hay que quedarse Hay que quedarse Hay que quedarse Tranquilidad, tranquilidad Mirá esto Voy a terminar de incluir Y ahora sí, para que no se rompa el biscotti en el momento que estamos cortando estas fetas de biscotti La clave es que quede bien integrada la fruta Entonces vamos a poner muy poquita harina Va a florear Muy poquita De hecho esto me lo enseñó un Tano que él lo estiraba, estiraba el biscotti con aceite en vez de harina Sí, mi hermano, le mando un beso grande a Diego Ferrara Con aceite Que hace unos biscottis espectaculares Hace el mismo método Porque con aceite para que la masa no se deshidrate y podamos cortar fetitas finitas sin que se rompa el biscotti Pero yo te voy a contar un secretito Como no me gusta aportarle grasa, porque es una masa que no tiene grasa en su construcción Claro Por eso que no lo estiro con aceite Ahora, te voy a contar un dato para que puedas estirarlo y no se te desgrane Mirá, fliego y vuelvo a estirar Fliego y vuelvo a estirar Atentí a ese movimiento ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hago es lograr que toda la inclusión que le incorporé Empiece a estar en toda la masa, ¿sí? Ahí va Dos veces más ¿Ya le incorporaste las... Todo Chocolate, ¿no? Sí Sí, sí, acá está Ahí va Perfecto Vamos Buen secreto, darle un golpe de freezer Y una más Y estamos Esta receta de 280 gramos de harina ¿Cuánto? Con 170 de azúcar y 400 de frutos secos Rinde entre 90 y 100 fetitas de biscotti Para que tengas una idea del rendimiento ¿Estamos? Muy bueno ese dato Porque dice, che, bueno, pero ¿cuánto? Pensá que vas a comer, vas a comer los 400 gramos de frutos O, o, los 170 gramos de azúcar Dividido 100 porciones de café Porque un cafecito te comes un petito Sí, aparte está bueno que sean finitas Mirá esto Voy a estirar ¿De cuánto? De 40 centímetros, Aproc Y voy a hacer un gran biscotti de 40 centímetros Así Mirá, circular Vamos a tomar una placa Con un papel antiadherente O un papel manteca Un papel manteca, ¿no? Coloco en el medio de la placa Y vamos a precalentar un horno a 160 grados Bien, atendía esto De un horno medio a un poquito más bajo Cuidado, esto no lo dejes reposado Voy a llevar 20 minutos fuera de cocción ¿Por qué? Porque tiene agentes de gautes químicos Que cuando están hidratados empiezan a actuar Entonces yo, así Como está circular Lo voy a llevar al horno Porque se va a empezar a pansear y a chanchar Dentro de cocción Todo eso tiene que suceder dentro del horno Recuerden que es una primera cocción Es una primera cocción, ¿sí? Una primera cocción Bien, Lucho Así Así Perdón que me lavo las manos 160 grados ¿Cuánto? 25 minutos 25 minutos Así, clavadito Te paso la receta Está todo calculado acá No falla No falla 160 grados 25 minutos Correcto El biscotti ya va a estar cocido Pero nosotros dijimos ¿Pero el biscotti? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe el nombre Biscotti? Doble cocción Cuando sale del horno No va a ser un producto Súper crocante Va a ser una masa Cocida ¿Ok? Ahora Mira lo que está haciendo la Lucho Que también es importante Limpia la mesada Siempre 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 Ahí vamos Ahí va Y ahora sí Amasamos Y nadie se entera Y ahora sí Biscotti que salió del horno Bien doradito ¿Viste que yo te conté Que había un secretito Para que no se te desgrane El biscotti cuando lo cortás? Sí, que suele suceder Sale del horno ¿Qué hacemos, Luchito? Así en caliente Muy en caliente Tomamos un papel film Biscotti caliente Y enfilmamos Ah Enfilmamos en caliente Le conservás también la humedad ¿No? De esta manera ¿Qué va a pasar? Todo el vapor De la cocción Va a condensar Dentro de este envoltorio ¿Sí? Y va a empezar a generar Vapor dentro Y se va a tiernizar Espectacular Este proceso de enfriado A temperatura ambiente Y tiernizado Nos va a servir Para que lo podamos cortar finito Así Una vez frío Lo vas a congelar Lo podés congelar Enfilmado Hasta dos meses Sin ningún problema Rotulados Rotulados Fecha Emprendedores Así lo pueden tener almacenado Entonces te viene una cliente Y te dice ¿Te puedo pedir para hoy a la tarde 100 biscottis? Y vos decís Claro que sí Por supuesto Acá va el freezer Mirá, vamos a cortar Ahí va Todos los secretos Para hacer un gran biscotti Hoy lunes En Cocineros Argentinos Rico biscotti, eh Ay, este biscotti Es espectacular Para el cafecito La verdad que está bueno Para, está bueno Para, para el matecito El cafecito Sí No hay postre hoy Pero hay algo rico Cuando terminamos de comer Y esto es clave Mirá, voy a cortar Ahí va ¿Lo cortás al 10? No, no, yo lo corto derechito Derechito Pero simplemente quería Quería que vean el centro Y ahora voy a cortar Rodajitas Cerrucho fundamental Sí o sí cerrucho, eh Sí o sí cerrucho Mirá Buen secreto lo de pasarlo por Envolverlo en papel film Luchito también, eh Y de esa manera El biscotti tierniza Lográs cortar rodajitas Bien simples Mirá, este biscotti Que yo tengo en la mano Es con media receta, eh Mirá la cantidad que rinde Media receta es este biscotti La mitad de la receta que usaste Sí, porque el anterior Lo hice mucho más grande Mirá, para mí este Es el espesor Del biscotti Un poco así No, finitito No, si usted dice que Que se dé gran en la boca Mono ¿Sabés para qué? Para que te comás ¿Sabés para qué? Para que te comás 12 Y no te duele la mandíbula El mono El tema cuando El tema cuando Te comés uno y decís Oh Me duele la cara No, no Disfrutá Disfrutá El mono pregunta El mono pregunta Porque le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Así finito, mono Mirá, mirá Mirá Y acá fetitas, eh Escuchame Dato clave El serrucho Como dice el nombre Es para serruchar Vas, venís, vas, venís No hagas presión Vas y venís Solo el serrucho Va a ir entrando Y dirigiendo El corte, ok Una vez que tenemos Los biscotis Mirá Todos finitos Vamos a poner el horno Ese horno ¿A cuánto estaba 160? Bueno La primer La primer cocción Dato La segunda cocción La vas a bajar ¿A cuánto? A 100 grados Muy bajito Un horno mínimo ¿Viste cuando secamos Merenguitos? Sí Igual Secamos a mínimo Y ponemos los biscotis Así Finitos Media hora A un horno Que agro Y no me quema El horno Solamente lo estoy secando ¿Cuál es la intención De esta segunda cocción? Es perder toda la humedad Del biscotti Y que te queden Bien crujientes Exactamente Va a salir del horno A la media hora Y decir Ah, le falto todavía Bueno Vas a agarrar un biscotti Lo vas a apoyar en la mesada Que se enfríe de un lado Que se enfríe del otro Y después de frío Vas a chequear la cocción ¿Por qué? Porque frío Mirá Va a quedar bien crujiente Y se va a desgranar Esa es la idea Mirá Comete un Un biscotito Amigo Un biscotisito Un biscotisito Está dando todos los secretos Está buenísimo ¿Cómo los conservo? Mirá Habías hablado De los biscotis Una vez frío Una vez frío Los vas a envasar De la manera Que menos humedad Absorban Puede ser frasco Puede ser un albacío Puede ser una bolsa termosellada Es decir Una bolsita Con esas selladoras De temperatura Pero lo importante Que una vez que los almacenemos No tengan temperatura Porque si tienen temperatura Va a suceder Lo que pasó En el primer paso Va a condensar La humedad Si una vez que estén bien fríos Los envasos Así Bien sequitos Te duran 20 días Sin ningún problema Pero la del congelado Es clave para emprendedores Exactamente Congelado Clave para emprendedores Uy Tengo 10 millones de personas Hablando Orden 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 Me encantó esta receta Receta fácil Receta fácil Fácil Buena para Estos que están empezando A cocinar algo dulce Y para emprender Para poder vender También Todos los secretos Que nos dio Luciano García Gracias Gracias Juan